Ya está llegando la noche Y mi cariño no viene ¿Será que ya me olvidó o quizás ya no me quiere? ¿Será que ya me olvidó o quizás ya no me quiere? Se fue enojada conmigo un día por la mañana Por unos malos consejos que la vecina le daba Por unos malos consejos que la vecina le daba Ven cariño, ven No te lleves de allá Recuerda que un hombre bueno No se encuentra donde quiera Recuerda que un hombre bueno No se encuentra donde quiera Ven cariño, ven No me des solo Vuelve a darme tu dulzura Tú sabes que yo te adoro Vuelve a darme tu dulzura Tú sabes que yo te adoro No tengo tranquilidad Desde el día que se fue Yo no quiero ni la vida Si ella no vuelve otra vez Yo no quiero ni la vida Si ella no vuelve otra vez Ven cariño, ven Ven cariño, ven No me dejes solo Ven cariño, ven Ven cariño, ven No te lleves de allá No me dejes de allá Recuerda que un hombre bueno No se encuentra donde quiera Recuerda que un hombre bueno No se encuentra donde quiera Recuerda que un hombre bueno Ven cariño, ven No me dejes de allá No me dejes de allá Vuelve a darme tu dulzura Tú sabes que yo te adoro No me dejes de allá Ven cariño, ven No me dejes de allá Ven cariño, ven No me dejes de allá Gracias por ver el video